¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Unidiversidad te informa. En este espacio y durante los próximos minutos vamos a estar hablando de los temas más importantes de este martes 21 de septiembre. Día mundial de la enfermedad del Alzheimer. Un día muy importante para concientizarse y también informarse. Dicho esto, en la mañana de hoy la ministra Carla Bisotti junto con el nuevo jefe de gabinete, me refiero a Juan Manzur, dieron una conferencia de prensa donde se anunciaron varios temas. Entre esos que los argentinos residentes, también los extranjeros residentes en nuestro país van a poder a partir del 24 de septiembre volver a la República Argentina con un esquema distinto de cuarentena. Y además a partir del 1 de octubre esto para los extranjeros de países limítrofes. Escuchemos que decía la ministra de Salud de la Nación. Y trabajando también con transporte interior, migraciones y la ANAC, la apertura gradual y cuidada de fronteras con las fechas estimadas en función de lo que estamos planificando para el 21 de septiembre eliminar el aislamiento de los argentinos y los residentes, por supuesto, y de extranjeros que vengan por razones laborales, acreditando por supuesto con la autoridad migratoria esa razón laboral. A partir del 1 de octubre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes sin necesidad de hacer el aislamiento y la apertura progresiva de fronteras terrestres con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria y el cupo definido por cada jurisdicción. Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre se irá ampliando progresivamente el cupo a través de aeropuertos, puertos y fronteras terrestres y a partir del 1 de noviembre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros más allá de los países limítrofes. Para poder acceder a esta situación y estar exceptuados del aislamiento, las personas que lleguen deberán tener el esquema de vacunación completo al menos 14 días antes del arribo al país y seguir haciéndose la PCR negativa antes de embarcar y continuar haciendo el antígeno en el punto de ingreso y una PCR entre el día 5 y 7 del arribo que es el momento de más riesgo de periodo de incubación para poder detectar si tuviera una PCR positiva. Quienes no presenten el esquema completo de vacunación, incluyendo los menores de 17 años que todavía no estén vacunados, pueden ingresar pero deben hacer la cuarentena. Además, ¿se acuerdan del programa Previaje 2020? Bueno, en una semana el programa Previaje 2021 ya ha facturado el 60% de lo que facturó todo el programa Previaje 2020 en dos meses. Les invito a que escuchemos a Andrés Krimer que es el subsecretario de Promoción Turística de la Nación. El lunes pasado comenzó la carga y la verdad que ha superado todas nuestras expectativas que eran muy altas. Nosotros teníamos información previa del sector privado, que había empresas que ya estaban multiplicando por 5 su facturación, que era muy alto. El lunes y martes tuvimos un colapso bastante importante en la página de carga por la cantidad de visitas por minuto que tenía. Y en la totalidad de la semana, al día de hoy, tenemos más de 6.300 millones de pesos cargados. Esto representa más del 60% de lo que fue la totalidad del programa Previaje 1, con lo cual es un movimiento muy importante. Hay que tener en cuenta que Previaje 1 duró desde octubre hasta diciembre y nosotros hicimos el 60% en una semana de carga. Y tenemos también más de 120.000, 122.000 beneficiarios ya inscriptos que han cargado comprobantes. Con un fuerte movimiento para el mes de noviembre, que era uno de los objetivos de haber lanzado el programa antes. Noviembre es un mes de baja en general, no es un mes con mucho movimiento. Y bueno, nos pone muy contentos poder haber movido la temporada a adelantarla y que noviembre ya sea un mes con mucho movimiento. Sí, me quedé pensando. ¿Cómo sabés que está hablando si no le ves la boca? ¿Ah? Vamos a hablar ahora de información internacional, porque desde el laboratorio de Pfizer anunciaron que su vacuna es segura para niños y niñas de entre 5 y 11 años. Les invito a ver este informe de AFP. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus es segura para los niños de 5 a 11 años. Eso indica los resultados de un estudio anunciado ser lunes por ambos laboratorios. Según las compañías, los inmunizantes administrados a esta población contienen un tercio de la dosis aplicada a colectivos de mayor edad, pero generan una reacción comparable a la observada en los pacientes de entre 16 y 25 años. Se trata de los primeros datos clínicos para este grupo de edad. Son resultados parciales de un estudio realizado a 4.500 niños de entre 6 meses y 11 años en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. Las dos empresas esperan publicar en el cuarto trimestre los resultados de la franja entre 2 y 5 años y de 6 meses a 2 años, que recibieron dosis aún menores. Y esto fue todo por ahora, pero no todo por hoy. Y acuérdate que para más información puedes entrar a www.unidiversidad.com.ar En esta misma página y a partir de esta tarde vas a poder ver el Un Cuyo Rock 2021. No te muevas de la programación de Señalú y nos vemos mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video.